Hola, buenas tardes. Hubo algunos detalles técnicos, pero ya estamos aquí. Para quienes no me conozcan, sigan la página, Italma Rusa MX. Yo soy Gabriela Olivero, soy la directora, la autora de este proyecto, que surgió en 2015, 8 de marzo de 2015, porque entramos a redes digitales por el Día de la Mujer, que se celebra ampliamente allá en Rusia, y pues fue como una fecha muy significativa. Y hoy justamente estamos estrenándonos en Instagram Live, y el motivo por el cual tenemos hoy esta transmisión es para platicar con una querida amiga, con Nadia. Esta Nadia, ella creó el primer club de fans de Edith Márquez en Rusia, que la primera vez que yo escuché acerca de este club, de este proyecto, dije, ¡guau! Nunca imaginé un club de fans de Edith Márquez allá en Mosque, ¿no? Entonces, pues fue una gran sorpresa, y además, pues empezamos a interactuar. Empezamos a interactuar. Hola Nadia. Hola, hola Nadia. Buenas días. Buenos días. Les estoy contando la historia de cómo empezamos a platicar. Les empezamos a seguir precisamente aquí por Instagram, y pues después de unos meses de estar en contacto, pues surgió este día de tener esta charla. Entonces, te agradezco mucho. Un saludo desde la Ciudad de México. Y bueno... Igual, muchas gracias, Gaby. Y pues, Día, cuéntame, ¿cómo fue que te interesaste por la cultura mexicana? ¿Cómo llegaste a la voz de Edith Márquez, estando allá en Moscú? Pues bueno, puedo decir que en general, la cultura y la música mexicana, pues también mariachi, pues son muy, muy populares aquí en Rusia, pues no solo entre rusos, también entre los extranjeros que viven aquí en Rusia. Y pues creo que de la época soviética, y pues también como las telenovelas mexicanas también, muy, muy populares aquí. Y pues, sobre el idioma, sobre el español, puedo decir que, pues para mí, pues siempre me ha gustado. Este idioma es muy lindo y muy melódico, y pues creo que de la escuela comencé poco a poco a aprender el idioma. También estudié este idioma en la universidad, como dos otros adicionales idiomas. Pero, pues mi español no es perfecto, pues quiero pedir perdón a todos, pero muchos años, pues durante muchos años, no he estado hablando, no he estado usando español en mi vida. Pero creo que desde 2015, cuando yo comencé a viajar a México, yo comencé a hablar español de nuevo. Pues me gusta muchísimo este idioma. Y la cultura mexicana, cantantes mexicanos, pues me gusta muchísimo. Sí, el español es un idioma difícil, así que no te preocupes. Igual que el ruso. Entonces, allí, yo te entiendo. Estuve estudiando hace unos años, entonces allí. Es todo un reto, pero como mencionas, es empezar a interesarse por un idioma, también te abre muchísimas puertas, ¿no? El poder apreciar no nada más lo melódico, sino también la manera en la cual, pues se tocan muchos temas. Y precisamente la música mexicana, la música de Edith, que es tan representativa, pues me parece que el tener como toda esta inmersión, también te da a ver cómo se siente, cómo se vibra aquí, ¿no? Sí, sí. Pues con los idiomas, es gran oportunidad aprender a otra gente, aprender las canciones. Y pues para mí eso es igual. Pues antes, por la primera vez, cuando yo escuché a Edith Márquez, sus canciones, pues yo no entiendo de qué ella está cantando, pero me gustaba saber de qué. Pues creo que de este momento yo empecé a aprender español más y más para entender de qué ella está cantando. Y por la primera vez, quiero decir que por la primera vez yo conocí a Edith Márquez, pues muchos años atrás. Lo vi, una telenovela mexicana, Sentimientos ajenos, con la participación de Edith Márquez. Pues nos vimos esta telenovela aquí en Rusia. Y pues desde este tiempo, pues yo comencé a seguir a Edith Márquez, seguir su trabajo, escuchar su música. Sí, pero antes no entendí mucho de qué ella está cantando. Pero su manera de cantar y su manera de interpretar las canciones es única. Creo que es su única manera ella. Y pues por esta manera, pues me gustó sus canciones, por su manera de interpretar, de cantar, porque apenas no sabía de qué ella está cantando. Me gustan sus canciones porque son muy sensuales, sentimental. Y pues la verdad tocan el alma. Pues necesito decir que sí. Y cuéntanos, ¿cómo fue que de pronto pensaste en hacer un club de fans? Que tengo entendido que ya lleva dos años en actividad. Que de hecho tú conociste a Edith, ahora que estuvo allá durante el Mundial. Sí, pues yo decidí crear nuestro club de fans ruso. Pues necesito decir que es el único oficial club de fans ruso aquí en Rusia. Pues bueno, yo decidí crear este club, creo que desde su llegada a Moscú, al Mundial, porque pues otras chicas y yo, tenemos esta oportunidad, encontrar con ella en persona, antes del concierto, pues hablar con ella, tomar fotos. Eso fue la verdad inolvidable. Y pues tantos sentimientos. Y creo que desde este momento, pues yo decidí crear nuestro club. Porque yo creo que más y más gente necesitan saber de Edith, de su música aquí en Rusia, pues no solo rusos, también extranjeros, quien viven, quien trabajan aquí en Rusia. Pues creo que mi meta y la idea de crear de club es que más y más gente pueden seguir el trabajo de Edith, escuchar su música. Pues creo que sí, es la idea de crear nuestro club. Ok, y cuéntanos, ¿cómo fue en esta experiencia que tuviste cuando fue Edith a cerrar una probadita de México allá en Moscú durante el Mundial? El encontrarse con fans en Moscú y no nada más de, oye, nos gustó el concierto, sino ya un grupo organizado y todo. ¿Cómo fue para ella? ¿Cómo fue esta experiencia? Pues sí, pues antes de eso llegaba, pues yo sabía que Edith planeara llegar a Rusia, pues yo y otros chicos, pues decidimos que vamos a apoyar a Edith, que pues teníamos planes, encontrar con ella, si eso va posible antes del concierto, hablar con ella, y decir que pues aquí hay muchos fans de su trabajo, de sus canciones, y eso fue increíble, encontrar con ella, tener esta oportunidad, hablar en persona con ella, con esta gran cantante de México, gran voz, y hablar con ella, tomar fotos, y pues sí, como menciona antes, desde este momento yo decidí crear nuestro club, y eso fue la noche muy, muy maravillosa, porque eso fue la noche, no solo, pues no solo rusos asistieron a este concierto, eso fue como internacional, porque eso fue el mundial, y fue muchos extranjeros que llegan a Rusia por el mundial, y eso fue la noche muy increíble, inolvidable, y necesito decir que eso fue la noche muy, muy mexicana, pues porque Edith canta con mariachi, y pues mariachi siempre es muy interesante aquí en Rusia, y gente respeta mucho mariachi, pues eso fue la gran noche, y por supuesto queremos que Edith un día, llegue a Rusia de nuevo, pues nos esperamos a ella. Ahora que podamos volver a tener conciertos masivos y viajes, que este año los hemos extrañado y valorado mucho yo creo, voy a hacer una pausita para saludar aquí a Caterina Beliaeva, que nos está viendo una gran amiga de ambas, una gran cantante, desde Argentina, nos saluda Marcela, mucho gusto, de Brasil, también pues de Rusia, entonces, doble viejo allá en Moscú, para acompañarnos, muy bien. Sí, buenos días, hasta México, y buenas noches a todos aquí en Rusia. Cuéntame, ya que platicamos ahorita de los, de que mencionábamos los viajes, tú has tenido, además del acercamiento por la música mexicana, las novelas, y por Edith, has de hecho tenido proyectos aquí en México, platicanos un poquito, está también relacionado esto con la música y todo. Pues bueno, sí, nuestro club de fans ruso, tenemos muchos planes, porque pues este año necesitamos cambiar un poquito planes por esta pandemia, pero espero el próximo año podemos realizar todos nuestros planes, en apoyo, pues apoyar a Edith Marquez, y sí, pues tenemos muchos planes de promociones, de la música de Edith, pues de promocionar la música de Edith Marquez, es como aquí en Rusia, tanto como en México, entre rusos, entre mexicanos, pues sí, eso va posible, tenemos planes de promocionar la música de Edith Marquez en diferentes países, porque por el primero, nuestro club fue solo ruso, solo rusos, y pues con el tiempo, paso a paso, nuestro club ahora es, puedo decir que internacional, porque hay muchos miembros extranjeros que viven aquí en Rusia, también de otros países, y pues, y también, nuestro club, estamos muchos, muchas veces cooperamos, en cooperación con diferente gente, diferentes organizaciones, y cantantes, también con este dueto imagen, de Katia, pues, y de Jessica, cantantes de México, pues estamos muchas veces, en cooperación, hacemos, realizamos algunas promociones, pues en apoyo de Edith Marquez, y, pues sí, también, este año, tendremos varias promociones, nuestro club, en cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, es un gran proyecto, en cooperación, y con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, pues este año, fin de año, vamos a realizar algunas promociones, aquí en Moscú, y también en San Petersburgo, porque es otro grandísimo ciudad de Rusia, pues, y, este año, tenemos esas planas, realizar esas dos grandes promociones. De acuerdo, y cuenta, en algún momento me mencionaste, que tenías un programa de radio en Monterrey, que, habías programado, pues diferentes temas, relacionados también con la música, que el programa había llegado a varios países, ¿cómo fue que, de pronto, estabas tú a cargo de un programa en Monterrey, y demás, ¿cómo fue esta historia? Sí, pues la verdad, para mí eso fue sorpresa, porque eso fue una invitación inesperada, eso fue una gran experiencia para mí, pues la primera vez yo tenía esta experiencia, hacer algo al público, y, pues, gracias a la Ketta Gloria Ibarra, es la directora de Radio Solo en tu Mundo, ella me, hice la invitación, para hacer, este programa, sobre Edith Márquez, que llama, Noche de Clubs, Noche de Fans de Edith Márquez, y pues, casi todo el año, el año pasado, 2019, pues bueno, yo hiciste este programa, todos los viernes, cada semana, pues fue hablado, fue hablando de Edith, de sus conciertos, porque, todo el año pasado, Edith tenía su gran guira, que llama Contigo Tour, con su, con la promoción de su nuevo disco, Contigo, y, pues yo, porque yo tenía este programa, yo trataba de promocionar, sus conciertos, cada, cada semana, yo, avisando a la gente, que por ejemplo, a dónde, y cómo ellos pueden comprar, los boletos, para los conciertos de Edith, pues, eso fue también promoción, y, pues yo hiciste, mi programa, en tres idiomas, para hacer eso, más internacional, eso fue en ruso, inglés, pues y también español, para que gente de, todos, lugares del mundo, si ellos van a escuchar, este programa, pues ellos pueden entender, de qué estoy hablando, y, pues eso fue gran, gran experiencia, y, pues muy agradecida, a, a la dirección de radio, pero este año, acabamos de hacer eso, porque, pues todas esas cosas, de pandemia, pandemia, pero, espero de, espero el próximo año, podemos, renovar, o podemos, realizar algunos otros proyectos, con radio, o con TV, puede ser, pues espero, pero la verdad, eso fue gran experiencia, para mí, hacer algo, al público. Claro, sí, muchas gracias, siempre, siempre, es bueno escuchar voces nuevas, y, pues idiomas nuevos, y abrir estas redes, también quería preguntarte, de hecho, ahorita, con todo lo de la pandemia, que surgió este nuevo formato, bueno, el renovado formato, de los conciertos, en streaming, a distancia, y, Edith, tuvo un concierto, en ese formato, tú asististe, cómo estuvo el asunto. Sí, creo que en la primavera, Edith tenía, su primer concierto, online, eso fue acústico, Instagram acústico, de su casa, eso fue, la verdad, eso fue un gran sorpresa, y gran regalo, para todos, para nosotros, y también, para todos sus fans, porque eso fue, súper maravilloso, escuchar ella, porque, pues, todos los conciertos, fue, pues, punt, posponen, y, pues, por eso, eso fue, muy, muy bien, escuchar, poder, tener esta oportunidad, escuchar a ella, y, sí, ver a ella, y escuchar a ella, y escuchar nuestras canciones, que amamos, pues, todos sus fans. Y, otro concierto, que ella dará, eso fue, online concierto, es repetible, Edith Márquez, es repetible, eso fue, en la, en el verano, creo, y, pues, eso también fue increíble, pues, todos pueden, comprar sus boletos, y todos pueden ver este concierto, eso fue increíble, súper. Excelente, y además de Edith, pues, el mariachi y demás, tienes como, otros grupos, otros cantautores mexicanos, latinos, que, que, que te gusten, que veas que son populares allí, entre tus amigos, entre estos grupos, grupos que, que se han acercado a, a, a la música latinoamericana. Es que, pregunta, ¿qué más, que, que me gusta? ¿Qué otros, que otros autores o artistas, a, a partir de Edith Márquez, has empezado a conocer de México, que, que, que te gusten, y que también a tus conocidos les, les gusten, que veas que, pueden ser, eh, de gusto de los rusos, y que sería bueno también que, pues, voltearan a ver hacia allá, para que llegaran más, más cantantes, más autores mexicanos allá. Bueno, sí, sobre las cantantes, me gusta también Ana Bárbara, es muy, también muy gran cantante de México, pues, yo estuve en sus conciertos, también necesito decir que, yo, yo viajando de México, viajando a México desde 2015, y también yo estaba, yo asistía a conciertos de Edith Márquez, allá en México. Y también, me gusta Ana Bárbara, me gustó Alejandro Fernández, también, muy bien cantante, me gusta muchísimo. Y, sí decir, de, de las actores, por ejemplo, es Verónica Castro, Victoria Rufo, es, las, esas, actores de, de, pues, conocimos de la época soviética, creo, porque nos vimos, muchas telenovelas, son muy, muy populares aquí en Rusia, telenovelas mexicanas, y pues, porque, pues, México, la cultura mexicana, es no algo nuevo para Rusia, porque, rusos y mexicanos, pues, creo que siempre tiene amistad, durante muchos años, y muy, muy buenas relaciones, y por qué, y por eso, por ejemplo, la música mexicana, y la cultura, la comida, pues, tradiciones, es no algo nuevo para Rusia, porque, pues, rusos viajando a, a, a México, mexicanos viajando a Rusia, pues, estamos, creo que siempre en contacto, y, pues, es no algo nuevo para, para nosotros, y, creo que sí, que muchos de mis amigos, y solo mucha gente en Rusia, ellos gustan muchísimo cantantes y actores de, de México. Ay, pues, es un gusto saber que, que toda nuestra cultura es, es apreciada, y, y que les gusta hasta, hasta allá, que podría parecer muy lejano, pero, pues, yo creo que también muchos, muchos sucesos actuales han, han acercado de nuevo a nuestros países, que han tenido siempre una estrecha relación, que ha ido fluctuando en los años, en casi, en más de un siglo, diría yo, pero, pues, sigue allí, ¿no? Y, ahorita, de hecho, en diciembre, pues, son 130 años de relaciones diplomáticas, que cumplimos México y Rusia, entonces, en un año como este, creo que es un buen año para reflexionar sobre, estas relaciones, en, en general, no nada más entre, entre nuestros dos países, pero sí, ver que realmente, a pesar de, de todas las circunstancias, pues, hay iniciativas como la tuya, como, como la de nosotros, como la de Katia, ¿no? En, en seguir a través de, de, del arte y la cultura, pues, conociéndonos y, y, y explorando estos, estos mundos, ¿no? Sí, exacto, y, pues, como tú mencionas, pues, sí, muchísimos años, pues, Rusia y México, gracias a Dios, tenemos muy buenas relaciones, amistad, y, pues, ojalá que todo eso va a pasar muchos y muchos años más, pues, porque eso es muy bien. Sí, pues, yo, yo soy, yo tengo mucha fe en que seguiremos así, y, ahorita que ya, ya no hay visas para los mexicanos, para ir dos semanitas a Rusia en total, sin, sin tener que sacar visas, eso ya también va a ayudar muchísimo ahora que, que nos dejen viajar otra vez. Sí, sí, porque, pues, por ahora no podemos viajar, qué pena, pero, espero que pronto vamos a empezar a viajar tan lejano, porque es muy largo viaje hasta México, pero, pues, solo este año podemos tener como relaciones a través de esta tecnología, a través de redes sociales, pues, ellos nos ayudan muchísimo estar en contacto con todos, pues, gracias a Dios tenemos este, es esta oportunidad tener esas relaciones a través de redes sociales, pues, también, muchísimas gracias para ti, pues, para darme esta oportunidad, pues, hablar de Edith Márquez al público, porque, pues, para mí es la primera vez hacer algo al público, estoy un poco tímido, porque, pues, mi español no es perfecto, pero, pues, estoy tratando, porque me gusta muchísimo hacer esas cosas, y me gusta muchísimo saber que más y más gente, aquí en Rusia, no importa, rusos, extranjeros, pues, va a saber más y más de Edith Márquez, pues, que más y más gente va a empezar a escuchar su música, empezar a seguir sus redes, su trabajo, y, pues, sí, es gran oportunidad, pues, con ayuda de tecnología, con ayuda de redes sociales, pues, hacer algo así, esas charlas, esas encuentras en vivo. Claro, esto nos ha dado nuevas oportunidades para explorar nuevos escenarios. Y, finalmente, quisiera, quisiera, preguntarte, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción en esta experiencia en la cual tú, pues, te has convertido en embajadora de la música mexicana, de una gran intérprete de música mexicana en tu país? Pues, bueno, para mí, la verdad, necesito decir que, pues, para mí eso es un honor, para hacer esas promociones y para estar parte de esta gran familia, de todos los clubes de Edith Márquez, en diferentes países, México, España, pues, ahora Brasil, Argentina, pues, diferentes países, Puerto Rico, muchísimos clubes de fans de Edith Márquez. y yo siento orgullo que yo puedo estar parte de esta gran familia de los fans de Edith Márquez, pues, aquí en Rusia, me gusta hacer cosas que pueden dar frutos en el futuro que más y más gente pueden saber de esta gran voz, de esta gran cantante, pues, aquí, en mi tierra, en mi tierra, en Rusia, y, por supuesto, estamos ansiosos que Edith Márquez podría llegar aquí a Rusia de nuevo, pues, esperamos todos los fans, esperamos que ella va a llegar, y de nuestra parte, por supuesto, vamos a apoyar a ella, con todo, y, pues, sí, para mí es un honor estar en contacto con esta gran cantante y ser parte de esta gran familia, quien, apoyando a Edith Márquez. Listo, pues, muchas gracias, Nadia, para todos los que nos acompañaron, y vamos a compartir esta entrevista en Facebook, tanto de Arte Alma Rusa, las redes, aquí las tienen, es Edith Márquez Rusia, y es Arte Alma Rusa MX, así nos pueden encontrar en Instagram, por mi parte, Facebook, igualmente, Arte Alma Rusa MX, y allí van a, en unos, en unos minutitos, les subo la, la, el video, y cualquier, proyecto, idea que tengan, que tengan relacionado con cultura, con, con, esta parte de, de, de amistad, entre, entre naciones y demás, pues, tenemos redes para, redes de personas, además de estas, redes de personas, en las, a través de las cuales podemos, construir iniciativas, me parece que, es importante, no, no descuidar esta parte, y más allá de, depender de, de las estructuras, ya definidas, por parte de gobierno, asociaciones y demás, pues, también las iniciativas individuales, ahorita, ya tenemos muchas herramientas, para poder, empezarlas a encauzar, y pues, también, a tejer muchas más redes, entonces, pues, muchas gracias, por habernos acompañado. Sí, y un momento, pues, tengo algo que decir, por el primero, por supuesto, quiero agradecerte, por darme esta oportunidad, pues, otra vez, hablar de Edith Márquez, de nuestro club, de nuestros planes, pues, al público, y, pues, también, una, una, una maravillosa noticia, de Edith Márquez, una gran sorpresa, que aparece ayer, es un gran dueto, de Edith Márquez, su nueva canción, y gran dueto, Edith Márquez, y Luciano Pereira, pues, la canción, Lleguemos a Tiempo, desaparece ayer, y, pues, todos, pues, yo recomiendo a todos, escuchar esta nueva canción, este nuevo dúo, Edith Márquez, Luciano Pereira, es un cantante argentino, pues, es ya disponible en Apple Music, y también en Spotify, pues, yo invito a todos, escuchar esta nueva canción, de Edith Márquez, de Luciano Pereira, pues, espero que ustedes disfrutan, de esta canción, pues, otra vez, muchísimas gracias, Gaby. No, de que, saludos a todos los clubs, que, que nos están viendo, en España, a Irma, otra vez a Katia, muchas gracias, y a Sudamérica, también tenemos varios mensajes, de ella es Sudamérica, muchas gracias, y, pues, para quienes, no estén tan empapados, de, de esta cantante, de Edith Márquez, los invitamos a que la busquen, en YouTube, en Spotify, que es en donde está, la canción nueva, que menciona Nadia, para, para que conozcan un poco, de, de esta, de esta vibra mexicana, de, de una gran voz, de una gran voz, clásica mexicana, yo me diría, y, pues, cualquier cosa, y, aquí, aquí seguiremos, a través de, de nuestras redes, muchas gracias, doble, Vecher, Gaby, Nadia, Spasiva, Gaby, doble, 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 hasta luego, muchas gracias a todos, si, muchas gracias a todos, saludos a todos, doble, SHOW,